Yo hace 8 años que estoy en la escuela y soy testigo del camino y usuaria porque vengo todos los días. Pasa que cuando llueve el camino se destruye y la cantidad de camiones que pasan también. Así que bueno, yo le hablo como testigo de ser usuaria del camino. Hoy es una alfombra. Realmente. Es un adelanto muy grande para el pueblo, demasiado y demasiado bueno. Por ahí cuando llueve mucho no tenemos salida para la ciudad y me parece muy bien. Lo felicito al gobernador, a los de realidad. Muy agradecida por el trabajo que han hecho. Muy contenta de todo el tema de esta inauguración y agradecida al señor gobernador. Años atrás no pasaba esto, no pasaba esto y agradecida de que hoy en día podamos estar viviendo este momento que es tan lindo. Años atrás no pasaba esto. Años atrás no pasaba esto. Años atrás no pasaba esto.